¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos Entre Iguanas. ¿Cómo les va, chicas? Bien, 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 bien. Derritiendo, creo que ya, yo me diría como unos 60, ya me diría como unos 58. Unos 58. Con el calor, ya nos estamos derritiendo. Este bombón está sufriendo. Eso fuera lo bueno, que me derritiera del contorno, no de la estatura. ¿Por qué crees que no hago ejercicio? Acabo de comprobar que aunque sudes no bajas. No, es solamente deshidratación. ¿Para qué me desgasto si no voy a bajar? Es solamente deshidratación, deshidratación de ednos. Entonces, sí, tome mucha agua, son las 4 de la tarde. Mucha agua, sí. Justo a tiempo con el calor bien fuerte. Pero no nada más agua, hagas un suerito con un poquito de sal de grano o compres un suero. Eso ya suena rusa, ya se va a antojar la chela. Ajá, con agua mineral. Cáscara de limoncito. Porque el agua no es suficiente, acuérdense que no hidrata. O de agave. Por ejemplo. Y luego de ahí subes al tequila, el mezcal. Por eso la cáscara de agave. No, no, no. Y ya se volvemos a hidratar, ¿eh? No, no, no. Y ya se volvemos a hidratar, ¿eh? Esto ya. Una cáscara de agave por ahí. El día son las 4, coma y tómese un sal y pustá. Uno, uno. Nada más es para hidratar. No es fiesta, no es fiesta. Yo soy Elena Guinaga. Un gusto que nos acompañe en este día a través de Expresa TV. Como siempre, pues para nosotros es un placer llegar a su casa. Mi nombre es Fabiola Lara, ella me conoce y en esta ocasión mi frase. Matona es. La creatividad no es resolver las cosas diferentes, sino con una visión más allá que todos los demás. Órale. Órale. O sea, creo que en mi mente en estos momentos con el calor no capta. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Aquí con un gusto de saludarles, 4 de la tarde, nuestra cita. Ahora, sálgase del calor, métase a su casita a ver a las iguanas. Mona Mezquita, así en mis redes sociales. Oye, me gustaron tus aretes. Sí, sí. Mira. Y bueno, pues hoy vamos a ver en este programa. ¿Usted le tiene miedo a los créditos? ¿Está endeudado con las tarjetas? ¡Ah! Santa María. O sea, ya empezamos así de duro con esto, ¿eh? O sea, es la tierna. Es la tierna. Lo que yo les digo es que un peso más un peso siempre va a ir sumando. Pero, ¿sabemos administrar esos dos o tres pesos? Exacto. Eso lo vamos a averiguar hoy. Y considero que sí es algo que desde niños van viendo cómo los papás organizan las finanzas de la casa. Eso es básico y hoy se va a tratar de una manera divertida. Creativa. Y bueno, pues vamos a irnos a la cápsula para conocer de qué se trata la educación financiera, que es el tema de hoy. Atentos. La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar consiste en el desarrollo de la capacidad para administrar tu dinero, dar seguimiento a tus finanzas, planear para el futuro, elegir productos financieros y mantenerte informado sobre asuntos financieros. Hoy no les voy a enseñar. Hoy entremos en el chali en el tema, échele agua y talle. Sí, qué show con las finanzas, de verdad. Pareciera que es algo como muy sencillo y desde niños hay quien ahorra y quien no ahorra. Los domingos, por ejemplo, los abuelitos. Exactamente, que no estemos acostumbrados. Y no se les acababa. Me acuerdo que mi abuelo sí nos daba los domingos y luego a la vuelta estaba la señora de los dulces que era la que acababa con nuestros domingos. Era socia. Ese era el objetivo. Era socia. Era el señor allá, ya grande, que sacaba su mesita y ya. Yo sí, sí quiero decir que sí ahorraba, pero pues había una parte, por ejemplo, a mi abuelito le caía gordísimo porque luego comprábamos los cascarones, ya sabe que traen confeti adentro, íbamos y nos los tronábamos y dejábamos la cochera tapizada en las rendijitas que pues nadie, por más que le barriaran, no podían sacar el confeti. Entonces decían, no, 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 en cascarones no, pero después de un tiempo la verdad es que sí aprendí a ahorrar sobre todo para juntar para una meta más grande como un juguete o algo y no estrictamente el dulce, ¿no? Yo realmente de alcancía que haya tenido de chiquita, tenemos así como alcancía de varios, nos daban el domingo, pero pues nos daban poquito domingo, entonces te juntabas con la hermana para comprarte algo, pero ya un hábito honestamente del ahorro, yo creo que cuando estuve más grande, porque en mi caso somos de familia numerosa, entonces la economía era así como que limitada. Ni en hijos ahorraron. ¿Más de? Ni en hijos ahorraron. No, ni en hijos ahorraron, por dos eran más baratos. Entonces no, o sea, realmente no teníamos la costumbre del ahorro, pero sí teníamos la alcancía y tal vez juntaría el peso, los dos pesos para comprarte algo, o un juguete, o que unos tenis, la ropa que querías, los discos de los de long play, los de acetato. Dijimos discos, no CD, no CD. Nos están regañando ahora que nos queremos sentir, o sea, el que no sabe de historia y nos está regañando. Te encargo que consultes los ochentas y los setentas, hijo. Sí, búscate, rey. Aunque no parezcamos, conocíamos el long play, ¿verdad? Es correcto. Sí, pero porque nos gusta la historia. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Porque vamos a los museos. Exacto. Por ejemplo. Pero fíjate, curiosamente en la vida de no tener esa costumbre del ahorro, después muy poco realmente, me dediqué como 15 años a las finanzas y eso fue lo que me ayudó a aprender. Y después de que te brincaste de comunicación, Reynis, o sea, no fue más que un salto mortal de comunicación a finanzas. A finanzas, exacto. Hay, mire, un mundo de diferencia. Cuando no tenía ni idea, ni idea de qué eran las finanzas, o sea, la bolsa sube, la bolsa baja, nunca voy a entender eso. Bueno, entonces ya lo entiendo. Y a partir de ahí fue cuando mis finanzas fueron a ser mejores, pero sí creo que sería un tema que se debe de llevar desde primaria con los niños por si en casa no existe esa cultura. Es lo que te iba a decir más que, bueno, sí es importante que a los niños les den esa educación desde básica de primaria, pero también en la familia, porque hay familias, sabemos que se van de vacaciones, que traen el coche súper de lujo y todo es deuda, todo está a cargo de una tarjeta de crédito. Y al final de cuentas, pues traes todo prestado, nada es tuyo y el crédito es muy caro si no lo sabes administrar y cuando el crédito es para gasto y no para inversión, porque no todos los créditos son malos. Hay un crédito que es para invertir y que dices tú, se va a devolver y te va a generar una ganancia. Pero fíjate que una casa, yo esta vez estaba leyendo a unos que también se dedican a la inversión, decía, cómprate una casa de acuerdo a un perfil un poquito más abajo de lo que son tus ingresos, porque pagar una, tienes un buen trabajo, dices, ay, me compro una mejor casa, y es más grande y son más gastos. A casa más grande, más gastos. Entonces, necesitas una casa más grande, porque tus gastos van a subir. Realmente, exacto, realmente. Entonces, si tu casa, tus necesidades de tu casa son estas y los pagas y te queda justamente para el ahorro, esa es la casa que tú necesitas. Sí, sí, que no te engolocinas. Tengo mejor puesto, mejor trabajo, ajá, y gastas más. O lo que decía, ¿no? Mi papá es mucho de, le decía a Rocío cuando iba a comprar casa, cómprate para lo que te alcanza, porque Rocío estaba buscando, ya sabes que la otra, que porque de aquí le haces crecer el otro piso y que tiene el espacio más así, y le dijo lo mismo. Cómprate para lo que te alcanza y deja de complicarte, porque vas a tener un crédito, como tú dices, moderado, que sí puedes estar pagando. Que va a ser solvente. Que no te pesa la mensualidad. Que no te duele la cabeza. Les voy a contar un caso bien, muy drástico de una amiguita que conozco, que tiene, ¿verdad? Tú ya dividimos. Es un homónimo. Acá me dice, señora Colana. No, a veces no la conocen, porque no vive en Celaya, pero, ¿verdad? Pero, este, tiene una homónima y nacieron el mismo día, además, entonces, tiene una bronca con el RFC, ya sabe. Y... O sea, se llama Má. No. Porque los Má son los que tienen broncas. No, no, no. Se llama Lorena. ¡Ah, me lo dijo! No, pero no importa, o sea... Ay, mi Lorena, lo insulta Lorena. Sí, no, no importa, y, este, tiene una bronca con los RFCs, y entonces, su homónima, que es de la misma edad, no tiene uno, tiene 20 créditos. O sea, a la señora le llega una tarjeta... Y le cobran a ella. Y se endeuda, y luego pide otra tarjeta y se endeuda. O sea, entonces, demostrar que no es ella, ya saben, tuvo que hacer un chorro de cosas, ya cuando por fin lo había intentado solucionar, no le daban crédito, no le daban crédito para sacar su casa. Y cuando por fin, pues, la localiza, se pone de acuerdo con ella, hace todo su juicio, a la señora le vuelve ya otra tarjeta, y volvemos a todo el trámite. Todo el trámite, todo el trámite, con otro banco, y total, que no le daban el crédito. Y hace mucho que no la veo, pero la verdad, esa fue su historia, por una persona que, X, con el manejo de sus finanzas, ¿no? Ese es el riesgo ya de grandes, cuando no sabemos, o no conocemos bien, todos los instrumentos financieros que nos pueden apoyar como inversión, como apalancamiento, y no para que enseguida te metas en una deuda, que sales ahorcado. Y regresando a la parte de los niños, algo importante e interesante, si se les enseña, bien dices, no debe ser solamente en la escuela, debe ser desde la casa, pero si no, el papá no está acostumbrado, no tienen esa, desde, en demantes, no les enseñaron. Ya en la escuela los van orientando, y lo digo porque en mi, yo, que no era nada ahorradora, este, yo, en un principio, casi todo, mi primer coche, mi casa, todo, fueron a crédito, que era mi opción, ¿no? Ahorita ya puedes manejarlo de manera diferente, pero ya ves a mis sobrinos ahora, que les empiezan a enseñar lo que cuesta ganarse el dinero, para que valore más y no se despilfarre. Entonces, si empiezan a ahorrar, dicen, vamos a la tienda, ah, yo quiero, tú traes dinero, dicen, no, mejor lo sigo guardando. Ya lo piensan, ya no se lo gastan tan fácil, porque quiere comprarse que el celular, o se quiere comprar que el siguiente disco de su grupo favorito, o que juntar para ir a poder ver el concierto. Ya son libres financieramente, y eso les da libertad en otros aspectos. Por ejemplo, Dani, de repente llega con cosas, así, le cuento de un pants, que mi hermana veía y decía, pero qué feo, pants, ¿no? Y la tía también decía lo mismo. Y nosotros así, pero obvio, Rocío no se lo compró, su papá no se lo compró, se lo compró ella, con sus domingos. Entonces, ella va, acompaña a la abuela, y se compra lo que quiere. Claro. Sí, es simpático cuando, hablando de las sobrinas, porque Dani es la sobrina de María. Es mi sobrina. Hablando de Regina, son las que trajimos una vez al programa, no sé si las recuerden. Por eso las invitamos, porque son como las movidillas. Entonces, también Regina tiene una hermana mayor, que es Ana Paula, y les mando besos y saludos. Ah, y que por cierto, ya aproximadamente es su cumpleaños, aprovecho para mandarle una felicitación, y que vea el programa, que la felicité. Ya empezamos con las fiestas patronales, ahorita hablamos de eso. No, aquí estamos tomando café. Es de chile, es de chile, me dijeron que no me iba a atrever a decir eso. Ah, ok, apuesta ganada. Ve, cómo administra las finanzas, ahí deben. Bueno, pues ella, toda simpática, que la ves de ocho años, ya va a cumplir nueve. Su hermana de quince, y así es, súper fanática de BTS, y junta los muñequitos esos que están todos cabezones. ¿Cómo se llaman? ¿Juncos, creo? Funkos, Funkos, la que no sabe. Entonces, van a la, a la, mamá, quiero otro, y mi hermana, no, ya, tienes un montón, ya, junta tú y cómpralo tú. Y toda la otra emocionada de que tal vez se podían agotar, y la hermanita, yo te lo compro, hermana, yo tengo dinero. Bueno, ¿cuánto tengo? No, pues tienes tantos. Entonces, sí se lo puedo comprar, ¿verdad? Pues le regaló su muñeco, la hermana chiquita, la otra, por lo ahorrado. Entonces, es para que se vaya. O sea, la chiquita, la mayor. La chiquita, la mayor. O sea, que la mayor no habría dudado, ya se lo hubiera gastado, pero yo creo que no tenía ahorro, y Regina sí, es muy, muy baracha. Bueno, para eso. Entonces, sí, se empiezan a enseñar ellos a tener ese ahorro para poderse dar sus gustos, pero ya de grandestos, pues definiremos, y lo veremos en el siguiente bloque, que es conveniente, ¿cómo le llaman? Si es un gasto realmente que valga la pena, o algo nada más por gusto, porque hay que hasta, como para la dieta, aguantar, aguantar, decir, no lo necesito para que me lo compro. Y hay que saber, ahorita con el tema, por ejemplo, de los dólares, de repente la gente dice, pues es que para que no me lo gaste, y para que no se me haga chiquito, lo voy a convertir a dólares. Y se llevaron una sorpresa impresionante, porque pues el dólar bajó de 24 a 17, ¿no? Van 17, 18. Bueno, ahí ya lo veremos incluso con nuestra invitada, porque son variables, que dicen en qué ahorro o en qué invierto, y realmente si es riesgoso o no, porque si tienen los dólares, pues tienen los dólares. Yo lo dividiría en dos temas, una cosa es como niños no van a invertir, entonces como niños hay que inculcar la parte del ahorrar. Ahora, ahorrar se dice fácil, porque dices ahorrar, pues no solamente es guardar tres, cuatro monedas y quedarte sin desayunar, o sin comprar nada en el recreo. Pero, ¿cómo es tu ingreso económico? Si eres niño, tus papás te darán una cantidad semanal, y de esa, ¿cómo vas a aprender a distribuirla y no gastártela el lunes y andar ya miércoles, jueves y viernes sin dinero? Como mucho, de los papás hasta de grandes. Y luego llegamos a adultos y estamos a 12, y dices, tú y la quincena es así. Y no traes todo el camión o para ponerle gasolina a tu carro. Entonces, el que traigas dinero es cómo administras tu dinero, en qué lo gastas o lo inviertes, y aprender a, les digo yo a mis pupilos, a deshebrar, a estirar, a estirar lo que más se puede, ese es el ahorro. Y hay gente que le quema. No es tanto que compres o no compres. Les pica el dinero. Sí, que tienen dos pesos y les quema. Traes dos pesos y ya estás pensando en qué te lo vas a gastar, y que es lo peor, no es los dos pesos, sino te lo quieres gastar y lo que cuesta lo otro, cuesta cuatro. Ajá, y entonces pides a alguien para que te complete. Ajá. Exacto. Bueno, ahora eso que dices es como un nuevo esquema, incluso aplica para las inversiones, así como lo que cuentas de que entre dos hermanas se juntaban para ahorrar, también mis sobrinas sí lo hacen, como que hacen la alcancía y la primera vez le toca a una, y luego hacen la siguiente alcancía y le toca a la otra, entonces también hasta en los sistemas de copropiedad ya están usando. Y también las tanda, las tanda, las tanda, las tanda. Hay muchas estrategias que sean, no son de lo mío, yo sí, yo sí he participado en la tanda, por cierto, te invito a una. Una vez, sí participé en una y no me quedaron ganas de regresar. Ah, bueno, también depende, ¿no? Es que es todo, todo tiene un riesgo, pero por eso es importante, es en con quién te juntas, una tanda le entras cuando es de confianza a todas las personas y sabes que no te van a quedar mal. Ajá. Pero son alternativas que el mexicano y la sociedad ha ido creando en comunidad para tener opciones de ahorro, opciones de inversión, apalancamientos, etcétera, y pueden ser dólares, se puede invertir en bienes raíces, se puede invertir en monedas, se puede invertir inclusive en productos como petróleo, las bitcoins, ahora que están muy de moda, las criptomonedas. Mira, ya nos platicará la invitada, que yo tengo ahí mi asegún, porque son, haga lo que decías, hay que repartir de la cantidad total, poner ciertos porcentajes en varias canastas, exacto, y sin descuidar tú, tu patrimonio principal, entonces ya que tienes cubiertos todos tus gastos, entonces cierto porcentaje lo puedes ahorrar, cierto porcentaje lo puedes invertir, el ahorro es para una compra que ya sabes que quieres comprar algo en un futuro, y la inversión es algo para que se te produzca. Y también los gustitos, ¿eh? Porque hay que vivir. No, forever no se lo gaste todo, pero tampoco si se va a limitar los 10 años de no hacerse una buena comida, pues no está padre, ¿verdad? No se amarro, no se amarro, no se amarro, no se amarro, sacrificarse feo. Cuenta chiles. Ándale, eso no, tampoco. Hay que divertirse, hay que pasarla bien, porque si no viene usted a la vida a disfrutar, y la vida se va a acabar. Y la vida se va a acabar, el dinero. Ajá, exactamente, no nada más para borrarse el proceso. Oye, estamos pensando donde nos vamos a ir a gastar el dinero, saliendo de aquí. Ajá, nosotras, nosotras simplemente en una tostada de pulpo, para que. Una tostada de pulpo, ahorita. Mandamos saludos entonces a todos allá en el restaurante donde nos comemos una tostada de pulpo. Ahí vamos para allá. Después del programa, ustedes ya están comiendo, nosotros aquí tienes con el cafecito aquí. Seguimos, saludos. Nosotros adelantamos la sobremesa, pero pues muy, muy rico. Y escríbanos ahí en las redes sociales, ya saben, en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube, para ver si puede ser mi amigo o no. Si puede ser mi amigo o no. Si ahorra, si no ahorra, si desde niño tuvo la cultura del ahorro. Y qué recomendaciones nos da, si a sus hijos, si de manera personal usted las tiene, los vamos a leer y compartamos. Y si se gasta todo, también platíquenos la idea. En la casa de mis papás había árboles, muchos árboles y siempre había mucho limón y aguacates. Entonces nos ponían nuestro postecito ahí en la mesa en la puerta y vendíamos aguacates y limón. Pero era mucho, era mucho. Los lunes, y eso lo ahorrábamos. Y los domingos, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde será? ¡Ay, qué padre! Muy buena idea, muy buena idea. Nos vamos a ir a una... ¡Vámonos! ¡Una pausa! ¡Volvemos! ¡Voy y vengo! ¡Bájale tu ruido! ¡Qué necesidad! Ya estamos de regreso y pues vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Valeria Arellano y esta es su semblanza. Valeria Arellano es licenciada en educación, maestra en ciencias de la familia y maestra en economía y negocios. Actualmente es fundadora de Afortunadamente, en donde crea herramientas y estrategias de educación financiera, como el juego de mesa Afortunadamente, con el que ha llegado a más de 50 mil familias en México y Latinoamérica y ha ganado nueve premios internacionales por la innovación en su metodología. Ha publicado su emprendimiento como una innovación en la política pública. Está trabajando actualmente con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la CONDUCEF y el Senado. Para hacer llegar la educación financiera a más mexicanos. En 2023 recibió el reconocimiento Mente Factura de Triple Impacto Empresarial por parte del gobierno del estado. Y ella es Valeria Arellano. ¡Bienvenida! Nuestra invitada a despejarnos de las telarañas de lo que tenemos en cuestión de dinero y abrirnos y darnos luz a que llegue el dinerito fresco. Que fluya, que fluya. Ya has escuchado un poquito. Que fluya para acá. Que fluya para acá. Le voy a pasar mi número de cuenta para quien quiera depositar algo, se recibe desde un pesito. Todo suma, todo suma, todo es bueno. Todo suma, todo suma. Oye, Vale, pues ¿cómo empezaste? ¿Tú qué estudiaste? Cuéntanos. Yo estudié. Ya no es algo pues, pero... O es como nosotras, que empezamos por un lado y ya nos llegó la vida a otra cosa. Más o menos. Estudié educación, luego estudié la maestría en ciencias de la familia, entonces ya le sé a eso de los tabús y todas estas cosas, finanzas en el matrimonio, en la familia. Uy, eso no lo comentamos, buen punto. Ese es, sí. No, hay muchos capítulos, hay muchos capítulos que podemos tocar. Este, y después estudié una maestría en economía y negocios, y ahí fue donde integré, pues, lo que sabía de educación. Sumaste, claro. Lo que sabía de familia y lo que ahora sabía de finanzas. Wow, mira qué buena. Qué buenos elementos, bueno, tenían que ser para la idea que traes de tu proyecto. Sí, exactamente. Entonces, ¿y en qué momento dices, bueno, lo integro y cómo lo voy a compartir? O qué voy a hacer con toda esa información. Justo cuando me tenía que titular de la maestría de economía y negocios, dije, ¿qué hago de tesis? O sea, ¿qué hago de proyecto? Y entonces entré a un banco y había un anuncio de un concurso de educación financiera. Esa fue la primera vez que yo escuché educación financiera. Y podías hacer un cuento, un juego de mesa o un video. Y entonces dije, ya no alcanzo a entrar al concurso, pero a lo mejor lo puedo proponer de tesis. Me lo aprobaron y entonces empecé a investigar toda esta integración, qué era lo que ya existía, quién lo proponía, por qué, porque a través del juego, porque mi idea así era hacerlo a través de un juego. Me encantó, presenté mi tesis y luego busqué trabajo en un banco. Entonces trabajé dos años en un banco en la Subdirección de Educación Financiera para Niños. ¡Wow! Me encantó también. ¿Cómo se nos va juntando, pues? Esto es mío. Sí. Y entonces decidí dejar el banco para yo poderlo hacer a mi manera, ¿no? Con lo que yo quería integrarle a esa esencia. Esencia. ¿Y qué te encontraste? ¿Por qué dijiste, oiga, como que a la gente sí le hace falta la educación financiera? ¿Qué has visto, Valeria? Cuéntanos. ¡Uf! ¿Qué desastres te has topado? A ver. ¿Qué te marcó? Y dices, no, inventes. Ajá. Yo creo que primero fue muy positivo, o sea, primero fue, ¡Wow! O sea, todo lo que aprendí en la maestría, todo el mundo debería saberlo. Entonces, ¿cómo logro? Pero de manera muy positiva. O sea, ¿cómo logro enseñar lo que yo estoy aprendiendo o lo que yo aprendí? Después, ya trabajando en el banco, sí fue muy impresionante. ¿Cómo? O sea, yo dices que ¿cuánta gente paga intereses en la tarjeta de crédito? Nada más en la tarjeta de crédito. O sea, la gente no sabe usar la tarjeta cuando puedes no pagar ni un peso de interés, ni un peso de comisión, y la gente está pagando tasas altísimas. Claro. Y no se da cuenta. Entonces, ese era mi sueño. Ni le entiende uno luego a las tasas, ¿no? Sí, claro. O sea, dicen, bueno, es que la tasa, esta es la tasa anual, y esto es más el interés, más el IVA, ¿no? Los impuestos, pues. Por día, por mes. Las tarjetas de crédito son los de los productos financieros más complicados. Pero también son los que casi que en las azucaritas te sale una tarjeta de crédito. Sí, exacto. No, y los bancos te hablan 50 veces al día para ofrecerte las tarjetas, se ponen de rodillas y la gente excede. Exactamente. Sí, o sea, están muy al alcance de la mano, pero son los más difíciles de manejar. No imposible, o sea, nada más que hay créditos que son más simples, ¿no? Claro. Entonces, sí, la gente necesita conocer principios generales para aprovechar la tarjeta de crédito, que también es muy buena. Es útil. Pero si no la sabes usar, si se te pasa un día, ¿tienes las comisiones e intereses que pudiste haber usado? A ver, aquí, esa parte me resultó como interesante y es una pregunta de duda, de desconocimiento. ¿Qué diferencia hay entre sacar, otorgar o tomar un crédito de una tarjeta de crédito y solicitar independientemente una tarjeta, un crédito? ¿Cuál es la que recomiendas? ¿O depende de lo que vayas a comprar? Depende, ajá, depende de las circunstancias, los créditos y todos los productos financieros, crédito hipotecario, automotriz, lo que sea, es como los jitomates, yo así les digo. O sea, en la tienda, en el mercado cuesta una cosa, en la tienda cuesta otra, en el súper te cuesta diferente. Entonces, hay que comparar los precios, hay que comparar las condiciones entre bancos, entre productos, porque, y en el tiempo, o sea, no es lo mismo, por eso digo que los jitomates, ¿no? A lo mejor ahorita me ofrecen una tasa y en un mes me ofrecen otra, porque la economía cambia, los precios cambian. Entonces, yo necesito entender, normalmente los créditos, o sea, los créditos que te ofrecen así directo suelen ser más baratos, pero personalmente, por ejemplo, el año pasado adquirí uno con la tarjeta que tiene una tasa excepcional, además, por la inflación que traíamos. Entonces, pues, tomé, obviamente, tomé el de la tarjeta para el negocio. Entonces, no habría regla, no hay regla así estipulada, pero verifiquen, o sea, negocien, pregunten, comparen. Hay una cosa muy importante para comparar créditos, que es el CAT, así como gato en inglés, costo anual total, y ya incluye todas las tasas de interés, las comisiones, todo lo que te pueda costar, etcétera. Y te sirve para, pues, para comparar los créditos, ¿no? Y ver cuál es más barato. La clave sería, perdón, la clave sería es, todo es bueno, todo te puede ayudar, si lo sabes utilizar. Claro. Si conoces las reglas, es lo que deberíamos de aprender. Si conoces las reglas, ¿y para qué lo vas a usar? Si tienes para pagarlo después, órale, si no, no te embarques. ¿O qué le dices precisamente? Porque hay gente que a lo mejor tiene un negocio, pero le tiene miedo incluso a solicitar un crédito. Por supuesto. Este, es de que, o no han tenido buenas experiencias, o precisamente temen verse envueltos en experiencias que han tenido de otras personas, de que, pues, pidieron un crédito así, y ahora la deuda ya es asada, ¿no? O vieron al vecino que le estaban embargando. Pero la piden o no la piden. Y se asustan. Pues es que, claro, voy a decir algo que va a ser polémico. Suéltala, suéltala las manos. Y es que el crédito no es para completar el dinero que no tenemos. O sea, el crédito bueno es, como decían antes, para invertir, para generar más. Y aún en un negocio, aunque yo lo vaya a usar para invertir, hay un riesgo. Todas las inversiones tienen riesgo. Entonces, puede ser que lo ocupe para el negocio, ah, sí, porque va a pegar y no pega. Y entonces tienes un doble problema, porque no tienes fuente de ingresos, porque el negocio no pegó, y además tienes que pagar el crédito. Entonces, sí hay que tomarlo con seriedad, sí hay que tomarlo con mucha responsabilidad, y el crédito no hace magia. O sea, si no tienes, si no te alcanza, si no estás seguro que lo puedes pagar, no lo saques. El dinero por sí solo no lo resuelve, es cómo le das uso al dinero. Porque el dinero solamente es liquidez de compra, pero no es una administración del recurso como tal. Entonces, tener el recurso no te implica que seas un buen empresario ahorrador. Pero, ¿qué haces con el dinero que tienes para que siga fluyendo? Porque el dinero es un proceso, no es un producto, es una liquidez que debe tener movimiento. ¡Ay, mis patos! Sí. Y luego, ¿por qué no lo hago? Ajá, porque no tengo dinero. Y no entiendo por qué no tengo dinero. Y el ahorro, ¿vale? ¿Qué les dices a la gente del ahorro? Porque también hay gente que no ahorra, hay gente que ahorra mucho, ¿o qué porcentaje deberíamos ahorrar? Sí, el ahorro, la gente no ahorra, ¿por qué? Porque dices que no me alcanza para ahorrar. Entonces, revisa tu nivel de vida. Exactamente. O sea, hay veces que hay que dejarle dos rayitas. A los cafés de la tiendita de la esquina. Sí. Ahí hay gastos hormiga. Yo les digo, a ver, el presupuesto también se tiene que disfrutar, pero hay que identificar nuestros gastos hormiga. Y yo creo que una fuga muy buena de dinero son las comidas fuera de casa. Ok. Restaurantes, cafecitos, los tacos, las hamburguesas. Claro. O sea, si tú lo haces en tu casa, te ahorras una buena lana. No digo que nadie salga a restaurantes, no, pero identifíquenlo. Y es más, pónganme su presupuesto. Cada cuando pueda ir de acuerdo a mi presupuesto. Porque el día que quieras ahorrar para irte a un concierto, para comprarte unos tenis, para el enganche de la casa, las vacaciones, le puedes quitar a esas comidas fuera de casa, ¿no? Entonces, que realmente no te quedas sin comer, pero que sí te pegan en el efectivo. Sí es una fuga grande de dinero. Si no, hagan cuentas. Y ya estando ahí en la comidita afuera, dices, ay, bueno, el postre, ay, bueno, tráeme. Y cuando dices tú la cuenta de 200, se fue a 1,200. Y decían, hablábamos antes de entrar al programa, de las bebidas oscuras que nos gustan, ¿verdad? Entonces, realmente la que... Las bebidas oscuras suenan como tenebrosa. Pero bueno, de cola. Pueden ser rastos. La paga. El refresco de cola que me gusta. Exacto. Si quiere un refresco de cola, va a ir sentirse en el hielo, aunque hace tanto calor. Perdón. Pues es un 17 pesos. Es una refrescada. Es una refrescada. Y nos seguimos así. 17 pesos son refrescos de 600 mililitros y me tomaba uno o dos diarios. Pongámosle uno nada más. Por 30 días son 510 pesos. Ok. Si ese refresco no me lo tomara, que además nos va a beneficiar, por supuesto, ese es al mes. Y eso si fuera uno. Exactamente. 6,120 pesos en el año si hubiera ahorrado, solo eso. Exactamente. Que es un refresco que dices, es el refresco, me lo compro. Y dices, ah, bueno, un piquito extra de otra cosa, 6,500 ya me alcanzaría para... Como dices, para los tenis. Para un fin de semana en Ixtapa te alcanza. Sí, para la playa sí te alcanza. Solamente si no nos tomamos este refresco de cola al día. Uno. Nada más. Esa es la diferencia. Totalmente. Y a ver, lo que yo propongo es... El cigarro. Esa agresividad hacia allá, mire. Es que no tenía que sentirme sola. Alguien me refería más. Sí, mi idea no es, no consuma nada de eso, o sea, deja de tomar coca, o de... Ya, eso es que se lo diga el doctor, pero... No, o sea, hay que tener un presupuesto holgadito, ¿no? Salvo en circunstancias particulares, pues sí, te tienes que apegar muchísimo, pero no podemos vivir a dieta todo el tiempo, o sea, no... Un presupuesto así, tan restrictivo, no es sostenible, te vas a salir de la dieta y vas a rebotar, ¿no? O sea, te vas a salir del presupuesto. Hay que disfrutarlo, pero identificar esos gastos que son como más cómodos, te va a servir para negociar después que te quieras comprar un coche, que quieras pagar la universidad de tus hijos, que te quieras ir de viaje con ellos, y entonces ya dices, bueno, a ver, ¿qué le cambio, no? O que estás de vacaciones y quieren ir a un restaurante más o una actividad más que ya no tenían planeada, bueno, a ver, familia, ¿qué hacemos? Regresando, pues los próximos dos fines no salimos a comer al restaurante, ¿les late? Sí. Hacemos cine en casa con palomitas. Exacto. Y ahorita disfrutamos el parque o el no sé qué, la actividad que queremos hacer extra. Exacto. ¿No? Que a veces hasta podría ser mejor porque igual se van al cine y no van a platicar, no van a compartir, o les pagamos a veces a los chicos actividades en las que ellos se divierten y tú no te pones a interactuar con ellos y es una con otra. ¿El celular? Sí, ya me metí en otro tema. Exacto. Ese es otro cuento. Se llama celular. Y bueno, precisamente la recomendación sería que equilibrios como, o cómo logramos equilibrios entre el ahorro y el gasto, porque hay cosas que también, como dices, no puedes dejar de pagar la luz, porque, bueno, podría, alguna persona quizá querría, este, entre el gasto, la inversión, el ahorro. Sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tanto para ti? Precisamente cuando decimos, es que no me alcanza. Que te llegaron tus tres pesos y dices tú, y esos mis gastos son de dos cincuenta. Entonces nada más tengo la opción, ahorrar aunque sea esos cincuenta centavos. Sí, o sea, es importantísimo sí hacer nuestro presupuesto, porque justo estaba asesorando, una persona esta semana, y me decía, o sea, realmente ganen dólares esa familia, y además ganan muy bien, o sea, muy bien. Decía, nos deberían de sobrar, creo que eran como cuatro mil dólares al mes. Entonces, pero no nos sobran, no sabemos dónde están, cuatro mil dólares, como no se te pueden escapar en cualquier cosa. Yo te ayudo a buscarlos. Pero Michas, nos vamos a Michas. resulta que su presupuesto no era nada realista, o sea, tenía la renta, el celular, bueno, cuatro cosas, ¿no? Y yo le decía, ¿y los restaurantes? ¿y la tiendita? Y porque decía, es que salgo luego a comprar, pues algo que hace falta, y yo, pues es que entonces, en tu presupuesto, el súper no está contemplado, o sea, no está completo, entonces, sí hay que hacer ese orden de, por lo menos yo les recomiendo, tres meses registren, por lo menos, tres meses registren, todo lo que se gasta, para que su presupuesto se realice, y sepan a dónde se ve el dinero. Oye, me voy a encontrar con las hormigas. Sí, esa es la primera recomendación, Valeria. Me voy a encontrar con las hormigas. Bueno, vamos a hacer televidentes, amigos, los que nos ven hasta Miami, hasta, hasta dónde, Washington, hasta allá de las fronteras. Washington. Punto número uno, anotar durante tres meses, por lo menos, cada gasto que tenemos, así, el refresco, los cigarros, el chicle, el camión, todo, para saber nuestro presupuesto, ese sería, nuestro presupuesto es lo que gastamos en nuestras necesidades principales. En todo, en todo. No, y es que con las básicas y las, y las más básicas. Y el ahorro es para darnos cuenta en qué sí estamos gastando, que no es tan necesario. Porque es como nos duele luego. ¿Y en qué queremos gastar? O sea, yo les digo, gastemos en lo que queremos gastar. Cuando tú tengas tu control de gastos, vas a decir, tanto en cocas, y yo quiero irme a un concierto, ¿qué prefieres, la coca o el concierto? O sea, a lo mejor dices, pues mitad de cocas y, y luego ahorro de otro lado, para el concierto. ¿Por qué? Porque también te vas a hacer concierto. Y si no, nunca vas a ir al concierto. O entro al súper por la mayonesa y salgo con el carrito lleno. Por no comprarte las papas en el súper, que ese día se te antojó, que dijiste, ah, un gustito. Si eso lo ahorrarás, a lo mejor sí. O sea, vas completando mucho más, ¿no? Eres más consciente. Sí. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Porque venimos... Cámara. Al momento emocionante, al momento emocionante, para que nos presentes esa... ...maravillosa obra de arte que tienes en tus manos. Beneficio para todas nosotras y todos nos están viendo. Los chiquillos y chiquillas. Exacto. De manera divertida, no se vayan. Ya estamos con el juego. Véanlo. Usted, ese es Afortunada Mente. La parte dinámica y con movimiento de este bonito programa. Bueno, y también lo queremos apantallar, para que vean que este proyecto, este juego, es creación de... Valeria. Orgullosamente se la llené. Orgullosamente se la llené. Vale, cuéntanos. Se llama Afortunadamente, me encantó el nombre. ¿Esto fue lo que creaste a partir de esa idea, de todo lo que empezaste a estudiar? De todo lo que... Después de trabajar en el banco, esta fue como la síntesis, ¿no? De esas ideas que yo decía, ¿cómo le hago para llevar todo este conocimiento a cada casa, a cada colegio? Porque si yo me pongo a capacitarlos a cada uno... No acabo. No voy a terminar. Con esto, con esto concentra, resume y expones. Sí, exactamente. Haciste todo en uno. Exactamente. Y divertido jugando. Y divertido, porque al final, de entrada a mí no me gustaba leer, entonces no iba a ser un libro. ¿Te gustaba? No, no me gustaba, no me gustaba. Ahora ya encontré mi estilo de lectura y ya. muy bien. La tenía que apasionar. Totalmente. Sí, entonces yo decía, no, ¿cómo voy a escribir un libro? O sea, a mí no me gusta leer, a nadie le gusta leer. Y entonces, al mismo tiempo, el juego te permite entrenar, te permite... Porque el juego lo repites. El libro no. O sea, el libro lo repites unas dos, tres veces, sí, bien te va. Y el juego, ¿cuántas veces han jugado cartas? Claro, el maratón, el maratón, la matatena. No tienes, no llevas la cuenta. Y cada vez que juegas, entrenas, practicas. Entonces, es una mucho mejor herramienta de aprendizaje, un juego. Como el turista. Ajá. Depende cómo esté diseñado el juego. Ajá. Por ejemplo, el maratón nada más, pues es información, pero no hay habilidades. Pero ya cuando empiezas a tomar decisiones, cuando el juego implica decisiones, entonces desarrollas habilidades. Vamos a suponer, por ejemplo, el ajedrez, pues sí es de tomar decisiones, entonces desarrollas habilidades. Pero no conocimientos. Ajá. Entonces, este juego trae esas tres cosas. Que la parte súper interesante es la de tomar decisiones, porque un presupuesto justamente se trata de tomar buenas decisiones. Totalmente. Totalmente. Platícanos un poquito, como qué cosas. ¿Cuál es la dinámica? Ajá. ¿Cuál es la dinámica del juego? ¿Qué cosas aprendemos? ¿Cómo empezamos a jugar? Ya agarré yo aquí, ya agarré. Ajá. Yo soy la ficha verde. Yo la azul. Y yo soy la pink. Muy bien, pues para empezar necesitamos estas tarjetitas de presentación que tienen aquí, en donde tienen que decir quiénes son, porque antes que el dinero, somos nosotros. Ya. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué queremos lograr en la vida? Eso es lo más importante antes de hacer un presupuesto. Uy, ya empezamos con cosas. Las metas y los objetivos. Todo tiene un lado oscuro. Es que desde ahí es donde tenemos que empezar. Todo tiene un lado oscuro. Y a los adultos no saben el trabajo que nos cuesta contestar estas preguntas. Claro. Para los niños es súper fácil. Mira, dice, ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué talento tengo? Un talento para jugar. Ok. A los adultos, ¿Cómo les cuesta trabajo? Cuando juegan con los niños, son los últimos. Los niños se volan a hacer contestar. Sí, los niños se dirían, ¿Mamá? Sí, de verdad. Ya vamos a empezar el juego y todavía no deciden quién son. Luego, ¿Qué me gustaría lograr en la vida? Una meta. Algo. Irte a Disney. Ser futbolista profesional. Lo que cada uno quiera, ¿no? Ajá. ¿A quién te gustaría ayudar? Ajá. También, porque la vida y el dinero no es nada más para ti. Y tu felicidad no solamente depende de que tú hagas tus sueños en realidad, sino también vivimos en comunidad. Ajá. ¿A quién vas a ayudar? A las tortugas, a los perritos, a los niños, a los pobres, a los ancianos, a quien tú quieras. Entonces, saca esa parte humana de ti que también necesitas cubrir. Y el agradecimiento a lo que se recibe. Exactamente. Y dibujan un negocio. ¿Por qué? Porque al inicio este juego estaba pensando para niños y entonces no les iba a poner a pagar la renta, la luz y el gas. Claro. Entonces, imagínense un negocio y también esta hojita es porque yo veía que muchos adultos trabajan o generan ingreso en algo que ni es su talento ni que les gusta. de ahí es que a la torre. Y tú lo decías, te vas a estudiar educación y empiezas a encontrar otras cosas y dices, y me encantó. Y empecé con esto y me encantó. ¿Cómo vas? Tienes que descubrir lo que te apasiona para hacerlo con más gusto. Exactamente. Y lo vas a hacer mucho mejor porque cuando encontramos algo que nos gusta le dedicamos naturalmente más tiempo. Sí. Seguimos cuentas en redes sociales de eso, leemos sobre ese tema, seguimos al experto en eso, hablamos de eso con nuestros amigos. Son horas extra de conocimiento y es el negocio. Exactamente. Es correcto. Bueno, ahí ya está la cámara de Vale también y miren, esta es la versión Vale extensa porque tienes varias versiones del juego. O sea, hay una que es tablero. Sí. Cuéntanos. Este es el tablero Jumbo que lo creé, esta fue una segunda edición para escuelas, ¿no? Porque justo, yo soy maestra y en este tablero gigante pueden jugar hasta 24 niños, 24 personas. Entonces, como maestros es ideal porque tienes a todos los niños concentrados en ese tablero, juegan por equipos, pero el de casa, el primero que salió y que sigue vigente también tiene otras ediciones porque ya está en inglés y en español para que puedan practicar. Oh, mi Dios. Ese es como un juego de mesa normal de 50 por 50. Entonces, lo pueden jugar aquí en su mesita, en su casa y es para 6 jugadores. Es un juego muy ágil, dura entre 20 y 40 minutos, depende de cuántos jugadores sea. No, no es que te tardes 3 horas en darle una vuelta. Aquí estoy viendo los dados, los muñequitos para participar, las monedas y estas calcomanías ¿para qué son? Ok, el juego es como un serpientes y escaleras, ¿no? O sea, la dinámica, el flujo del juego es como un serpientes y escaleras. En cada casilla vienen situaciones del negocio o de la economía que te hacen ganar o perder dinero. Entonces, y estos, estos ahorita los explico. Entonces, aquí están las fichitas con las que ganas, con las que pierdes, con las que gastas, que es justo lo que hacemos con nuestro dinero. No, la vida y las finanzas no son nada más ahorrar, hay que saber hacer de todo para tener inteligencia financiera y hay casillas en las que puedes invertir, la inversión es opcional, si decides invertir pagas lo que llega a la casilla y subes, como si fuera una escalera. Ok. Gana el que primero llega a la meta, pero si te quedas sin dinero, tienes que volver a empezar. Oh, como en la vida. Como en la vida. O sea, es que hay gente que dice que el dinero no da la felicidad, pero no puedes ganar sin dinero, o sea, claro, tienes que generar. Alguien es que tener dinero. Estamos en una sociedad en la que tenemos que adquirir cosas por medio de eso. Y los stickers son, hay unas casillas que tienen retos y esos retos son en la parte humana, de nuestra parte humana. Entonces, hacer cinco abdominales, decir que te alegra cuando estás enojado, y esas cinco áreas son estas que vienen en la tarjetita de presentación. ¡Pues eso no! ¡Guau! Cuerpo, mente, espíritu, corazón y voluntad. ¡Ay, qué padre! Entonces, ya quiero jugar. Para eso son los stickers. Ah, entonces, si cumples el reto, ¿mente es la nubecita? Ajá, no, el espíritu es la nubecita. Este es un cerebrito. Ah, sí, es cierto. Entonces, el cerebrito. Lo que tuviste como nubecita es un cerebrito. El amarillo es el cerebrito. Ajá. El muñequito verde es el cuerpo. El espíritu, la fuente, corazón rojo y la mano voluntad. La mano voluntad. Entonces, son esas cinco áreas. Y si juntas esos cinco, puedes tirar con dos dados todo el juego. Quiere decir que avanzas más rápido y así es la vida. ¿No? Ok. Cuando tienes tu área humana desarrollada, puedes avanzar más rápido. Claro. No necesariamente te da más dinero, pero sí avanzas más rápido. Y si te quedas sin dinero, sí te recuperas más rápido. Hacemos un cáliz. Comprobado. Así es. Hacemos un cáliz de empezar el juego, a ver qué dice, qué hace. A ver. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar con tirando un dado. Nada más. A uno. Y yo les voy leyendo. Ustedes tres. ¿A ti no vaya? Ustedes tres y yo soy el banco. Aquí en la mesa. Ahí en la mesa. Jaquito, mi dinero, que luego se pierda. Aquí le decimos, ¿qué saco, Fabiola? Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dice, registra tu marca. Si aceptas, invierte tres y sube. ¿Quieres invertir? Está bien, vamos a jugar. Yo soy el banco. Yo soy el banco. Ok. Muy bien. Vas, y yo. Cinco. Dice, los jugadores apuestan, los inteligentes invierten. Gana tres. Eso significa que cuando invertimos sin conocer, estamos apostando. Si invertimos sin entender en dónde estamos poniendo nuestro dinero, en el negocio, en el banco, estamos apostando. Ya. Entonces, no. Hay que ser inteligentes y hay que invertir. Hay que aprender. Tres. Ah, entonces, ¿qué hay una vez que gano tres? Gano tres. A ver. Invierto. Cuatro. A ver, tíralo otra vez para que salga uno diferente. Haz de Fabi y no estamos en la misma. Oh, que la canción. Insiste. Dos. No lo va a querer hacer. Tres. Haz cinco abdominales para mantenerte sano. Vamos. Hazle así. Hacia atrás. Háblale. Se las cambiamos por sentadillas. Ahora sentadillas. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bravo! Es un juego para todos los niveles. El físico, el mental, el financiero. Y ella ya ganó su sticker. Así que ya tienes un primer sticker. ¿Dónde me la pongo? Como a los niños. Ah, ya está. Pones la frente. Sí. Es mi planilla. Es mi planilla. Si juntas los cinco, tiras con dos dados. Vamos a hacer una ronda. Tengo una y es verde. ¡Seis! Entonces, si invertimos, vamos para acá en la segunda línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra inversión. Invierte en marketing. Si aceptas, invierte tres y suba. En marketing. En marketing. Sí, de tu negocio. Si no, ¿cómo se va a vender? ¿Quiere? ¿Lo van a conocer? Invierta. No sé si sea el momento de invertir en marketing. Ah, bueno, tú decís, de verdad, eso fue. No sé si sea el momento. ¿Cómo lo vas a publicitar de puerta en puerta con campacero? Porque primero tengo que hacer el negocio y luego lo publicito. Ah, es que se supone que ya lo tienes. Sí, entonces, ¿no, verdad? Ahí es la parte de la toma de decisiones en el juego. Exactamente. O sea, que si no lo tengo consolidado, ¿cómo lo promociono? Y fíjense lo que está pasando. ¿Cuántas fichas tienes? Tengo poquitas. Se siente escasa. Dice, siento, tengo poquitas porque tengo seis. El dinero es relativo y ahí es en donde está la administración. Pero su administración ya no está pensando en me alcanza para gastar. Es, me alcanza para invertir y me sobra por si no lo tengo que gastar. Eso es lo que tenemos que lograr. Ya. Una mentalidad enfocada a la inversión. Pero una inversión, decía un señor el primer año que lancé el juego, me dice, vale, es que tu juego está mal. Y yo, ¿por qué? Pues es que me quedo sin dinero. Y yo, ajá. Dice, es que quiero invertir en todo y no me alcanza. Y yo, pues, bienvenido. Bienvenido al mundo real. Estás aprendiendo el juego del dinero, ¿no? Aprendes el juego del dinero porque, como decíamos, el dinero lo tienes y no lo tienes y luego lo tienes virtual. Es lo más difícil. Y la inversión te va a hacer ganar, no necesariamente porque lo gastes en inversión. Bueno, más bien, porque lo uses en inversión no va a regresar y no te quedas así. Puede ser que no regrese porque en todas las inversiones hay un riesgo. Yo me arriesgo, no importa. Voy a ganar más. Bueno, pues, como dice el señor. Entonces, ¿quieres arriesgarte o no? Ahorita me espero. Voy a ver qué me sigue. Qué me depara otra cosilla. Excelente. Oye, ¿y dónde compramos este juego, Valeria? Ya está disponible en Amazon, ya está disponible en Amazon, pero también aquí en Celaya pues me pueden escribir a mis redes sociales y también tienen distribución local. Yo no me he dado la red social. Mis redes sociales son afortunadamente.mx. En Instagram, en Facebook, en YouTube también pueden encontrar muchísimo contenido gratuito en donde pueden ir aprendiendo. Ese es afortunadamente. Afortunadamente tengo redes sociales y son afortunadamente. Todo es afortunadamente. Me encantó porque es afortuna de mente. Afortuna. Ah, qué creativo. Me gustó. Tres. 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 Yo estaba como había sacado cinco, entonces me fui al tres. Uno, dos, tres. Tu familia te apoya en tu proyecto, gana tres. Ah, bueno. Muy ganadora, muy ganadora. La familia. Ya sabemos quién paga las tostadas de pulpo. Hoy, quién paga las tostadas de pulpo. Uno. ¿En cuál estabas? En el dos. Tienes ayuda de un experto en negocios. Ok. Ventas más tres. Ahí en desarrollo económico te dan la necesaria gratis. Exactamente. Muy bien. ¿En este? Vamos a ver. ¿La más avanzada? Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cierra tus ojos por cinco segundos y di a quién quieres ayudar en la vida. ¿A quién te gustaría ayudar? Y vas a ganar un sticker. A mi hijo. Ok. Muy bien. Ese fue un reto del espíritu. Porque todos buscamos trascender. Muy bien. Pues ya se nos fue el tiempo. Ah, ya. Sí, pero... No, 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 no. Voy ganando, voy ganando. O sea, yo me quedo. Quiero quitarle esos seis pesos. Así que nosotros vamos a quedar a jugar un rato con Valeria. Es interesante y sobre todo lo que decimos la oportunidad que te da de practicar esas decisiones de hacer conciencia de en que gastamos cuándo ahorramos si queremos un crédito, cuándo invertimos en qué invertimos a cuidar el dinero pero también aprender a disfrutarlo y muy importante empezando desde niños porque les vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza exacto, felicidades Valeria en la gente recuérdenlo en Amazon, lo consiguen y en sus redes sociales afortunadamente así es, mil gracias y pues ya sabrán dónde conseguirlo, esto fue Diálogos entre Iguanas hasta la próxima bye aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 esas cosas nos van a poner la piel chinita tarde pero sin sueños nos arriesgamos a que abrimos de nosotros y hoy voy a vivir de manera inconsciente que todo fluya Diálogos entre Iguanas